En Casares continúa la búsqueda del capitán de la lancha accidentada este pasado miércoles, mientras las autoridades investigan a los responsables de la otra embarcación involucrada en el accidente y que se dio a la fuga, según nos reporta Jocelyn Rojas. La búsqueda del capitán de la lancha que fue impactada por otra se intensificó este viernes en Casares. Aquí han unido fuerza todos los pescadores de la zona costera sin resultados de encontrar el cuerpo con o sin vida de Armando Valtodano. Anduvimos largo, anduvieron varias lanchas, se espera que cuando seque el mar que lo tire. ¿Ustedes ya no tienen esperanza de que él esté con vida? Supone que no porque fue el miércoles y hoy es viernes. Lo que nosotros queremos es que los ayuden con el combustible. ¿A quién están solicitando la ayuda directamente? El alcalde supuestamente mandó 40 galones, pero no eran 40 galones. Apenas eran como dios, que solo una lancha fue. ¿Habrá tenido apoyo ustedes de la fuerza naval? Sí, con la naval anduve yo. ¿Y qué les dicen? Pues que van a seguirlo buscando mañana. ¿Pero hasta el momento suspendieron la búsqueda? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, la gasolina. ¿No les dio la gasolina? Y a los otros también no había combustible para seguirlo buscando. Mientras que los familiares de Mario Martínez, el otro marino que resultó gravemente lesionado, manifestaron que ayer le dieron de alta en el hospital, pero su salud empeoró. Él se quejaba de dolor. Estaba con dolor y 10 horas en la mañana comenzó a vomitar otra vez. ¿Para eso? Sí. ¿Cuál es la solicitud que ustedes hacen a estas personas que fueron los responsables de este accidente? Pues que por lo menos hubieran ayudado a ellos a la hora del cáncer que tuvieron. Yo digo que ayudándoles, se mira ahí que tienen humanidad, pero más bien ellos lo que hicieron fue huir, dejar al otro hombre que se fue al mar, que mire, es la fecha de hoy y no lo encuentran. Y pues mi tío que está en el hospital bien mal. La lancha que los colisionó apareció en Masachapa. Extraoficialmente conocimos que hay dos personas detenidas que son investigadas por la Policía Nacional. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jocelyn Rojas.